¡Gracias! ¡Gracias! Ha sido clave para el éxito de esta primera generación de Delfines UAC. A continuación, voy a mencionar a nuestros docentes que fungieron como asesores. Doctora Mercedes Piedad de León Bautista. Les voy a pedir, por favor, que posterior a la entrega se queden en el espacio, aquí del frente, para posteriormente tomar una foto general. A continuación, Doctor César González Vázquez. A nuestros alumnos que están entregando las constancias, también, por favor, si pueden quedarse junto al asesor que entregaron el reconocimiento, por favor. ¿No está el Doctor César González Vázquez? Ok. Continuamos con la Doctora María Catalina Aguilar Ávila. Maestro Brian Gómez Chávez. A continuación, Doctor Aguilar Ávila. Abel Suárez Castro. Trae por el químico Abel, ¿verdad? A continuación, el Doctor Jesús Hugo Capiz Herrera. A continuación, el Doctor Jesús Hugo Capiz Herrera. A continuación, la química, farmacobióloga María del Carmen Ferreira Alarcón. También trajo porra a la química Carmelita. Y para cerrar con broche de oro, la maestra Diana García Cerrillo. Agradecemos a todos ustedes, docentes UBAC, por este asesoramiento, por brindarles las herramientas necesarias, más allá de la actividad académica. Y bueno, invitamos por favor a todos a unirse para, bueno, a todos ustedes, reunirse un poquito, por favor, para tomar una foto panorámica. Sí, claro, digo, no necesita ser tan formal. Bueno, tomamos una sí, alcanzamos, princesa, por favor. Ahora, por favor, no sé, alumnos enfrente, de manera que sea más dinámica y no sean así como tan. No sé, por ejemplo, alumnos al frente o docentes al frente. Para que pueda ser como más compacta la foto, más dinámica. Pueden ser, a lo mejor, un poco algunos agachados. Chiquitos al frente y altos atrás, ok. Listo, muchísimas gracias. Y bueno, con esta emblemática foto damos por terminado. Agradecemos a todos, pueden pasar a sus respectivos espacios. Y como les comentaba, con esta emblemática foto damos por terminado este primer día de las segundas jornadas del Día del Médico, doctor José Antonio Alaniz Ugarte. Y se les recuerda que el día de mañana deben estar presentes de manera puntual para continuar con las actividades de este evento. Tengan todos muy bendecida tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!